Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional, brindó a través de una conferencia de prensa las actividades portuarias del país, tanto comerciales como de recreación familiar. En la semana del 24 al 30 de julio atendieron en el país 14 buques internacionales, 13 de ellos en Puerto Corinto, 4 buques con tainero, con un total de 1.381 contenedores con productos varios, como llantas, electrodomésticos y mercadería en general. Cuatro buques tanqueros con productos de importación, 2.935 toneladas de gasolina, 9.243 toneladas de diésel, 20.647 toneladas de búnker y se exportaron 12.000 toneladas de melaza. Para un total de 44.825 toneladas. En cuanto a la carga de exportación, señaló que en las últimas semanas ha aumentado el número de productos que sale del país, registrando un incremento en los puertos de nuestra costa caribe. En el puerto Arlenchú se atendió el Charlotte con 168 toneladas de productos de importación conteniendo repuestos, vehículos, máquinas para gimnasio y montacarga. Y se exportaron 252 toneladas de frijoles, tejas y carne de res. Ahí pueden observar ustedes que todos estos meses las exportaciones han sido mayores en el Caribe. Asimismo, un buque Rorro fue atendido en Puerto Corinto, donde se importaron 662 vehículos nuevos. Esta actividad también registra un auge en los últimos meses. El total de carga en puertos comerciales fue de 108.356 toneladas métricas. En el informe también dieron a conocer que los puertos turísticos del país registraron en la semana comprendida la visita de 93.014 turistas nacionales y extranjeros, destacándose el puerto Salvador Allende con un total de 54.877 visitas. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.